Música ¡Penalo! ¡Penalo! ¡Vamos! ¡Fuerte la Mati! ¡Lane! ¡Bien, bien! ¡Vamos Nene! ¡Vamos! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien! 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 ¡Están afuera, Fuen! ¡Salimos! ¡Bien Mati, nuestros at rozp! ¡Bien Mati, Mati! ¡Bien Mati, Mati! ¡Bien Mati! ¡Quién Mati, Mati! ¡Oh! Bueno, vaya a aguantarla ¡Vaya a aguantarla! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien! ¡Giro! ¡Giro afuera! ¡Giro! ¡Giro afuera!